Música Como en casi todo hay buenas noticias y malas noticias La buena noticia es que la democracia como sistema está aceptada en todas las Américas No en ningún país, ningún país de los 27 donde la gente objeta a un sistema democrático O que la gente, la mayoría de la gente dice que mejor tener un gobierno militar o dictadura Ningún país Entonces creo que la norma de tener un sistema de elecciones De no tener dictaduras está bien, bien, bien implantado en las Américas Cosa que es muy diferente de hace varias décadas El otro lado de la moneda es que ahora la gente quiere más que simplemente tener elecciones cada 4 o 5 años Piden más, hay demandas para mejoras Entonces el término de la democracia se ha ascendido mucho Y incorpora cosas que originalmente no fue parte de la cosa Como combatir la corrupción En la constitución de los Estados Unidos no hay nada de corrupción, nada por el estilo Son derechos Pero la gente quiere hallazgos Quieren resultados mejores que han tenido en varios países Como el caso peruano Eso es el punto tal vez más importante Porque hemos comprobado en muchos países Que las personas que han sido victimizados Y uso la palabra así, victimizados por la corrupción Confían menos en las instituciones estatales Dicen, bueno, si el sistema fue justo y eficiente No hay necesidad de pagar una coima Pero como no es Comienzan a restar confianza en las instituciones Es ahí donde hay un vínculo de la democracia Si llega el momento en que la gente dice Bueno, no confío Y nada, no confío en el Estado Piensen a buscar o pensar en alternativas No democráticas Pensando que tal vez en la edad dorada De los militares Cuando todo operaba en una forma eficiente Y todos los soldados eran honestos Todavía, cosa que creo que es una Imagen bastante lejos de la verdad La gente puede pensar Bueno, fue mejor en aquel entonces ¿Por qué no optar para otro sistema? La gente confía poco en sus congresos Sus parlamentos, sus asambleas Yo digo poco Comparando América Latina a otras regiones del mundo Primero Y comparando los congresos, los parlamentos Con otras instituciones Más confianza en los gobiernos municipales Ni hablar de cosas como la iglesia católica La gente confía más en estos Que confían en sus propias asambleas Parlamentos Tienen diferentes nombres Congresos, etc. Las diferencias de forma Que tienen los diferentes parlamentos en las Américas Realmente no tienen mucho impacto Sobre este nivel de confianza Porque muchos diputados dicen Bueno, debemos hacer un toque Vamos a cambiar el sistema electoral Pasamos a un sistema unitario A uno federal Bicameral A unicameral Hemos probado que eso no tiene impacto Lo que sí tiene impacto Más que nada Es la opinión de la gente Sobre el desempeño De la institución Entonces La reforma es buscar la forma De ser responsable A lo que la opinión pública Necesita Lo que quiere Puede ser que Quieren menos corrupción Por ejemplo Si actúan En una forma de realmente Cambiar esto Entonces la confianza Hemos notado Hemos notado que la confianza Es mucho más alta La corrupción No existe únicamente en las democracias Hay bastante corrupción en las dictadoras El problema es que Como no hay libertad de prensa Mucho de lo que es corrupto En un gobierno militar Nunca sale a luz del día Pero en las democracias El grado de corrupción A nivel cotidiano A nivel de la gente Como si ha tenido que pagar Una coima O mordido Como dice en Centroamérica A un agente de policía Si ha tenido que pagar algo En la escuela Para matricular los hijos En un gobierno municipal Para conseguir un permiso Por ejemplo Hay un montón de formas De corrupción No podemos medir la encuesta Corrupción a los altos niveles No podemos ir a un diputado O decir Mire usted Ellos no van a contestar esto Pero la gente reporta Creo que en forma honesta Hemos comprobado esto Son preguntas que hemos validado Que han tenido que pagar Por servicios que deberían ser gratis O tienen que pagar más De lo apropiado Y lo interesante Es que hay mucha variación Pongamos Comparamos un país Como Chile Donde la gente 5% de la gente 5% de la gente Informa que En el año anterior De la encuesta Han tenido que Tener esa experiencia Amarga De pagar Una coima Llegamos al caso De Paraguay Y eso llega A 20% Cuatro veces más Si uno llega A Bolivia Llega A 40% Y si llega A Haití Llega A 60 Y 65% Dependiendo Del año ¿No? Los países Andinos En general Tienen mayores niveles De corrupción Que hay otros países Con excepción De Chile Que es un Que hay un Un ejemplo Muy interesante De niveles De corrupción Más o menos Igual A lo que uno Encuentra en Canadá En los Estados Unidos Que hay otros países V o menos Que hay otros países